Flecha Verde ¿Te casas conmigo? Sí Tú eres la mejor parte de mí Soy un mejor ser humano Solo por haberte amado No importan los retos, podemos con ellos Oliver Jonas Queen, Felicity y Megan Smoke Yo los pronuncio Marido y mujer, adelante Besa a la novia Allí estás, amigo Tía dijo que puedo beber champaña Yo dije un sorbo Y solo durante el brindis Mamá y papá nos dejaban, no hay problema Sí, todo ha resultado bien Creo que habrían estado muy impresionados Con esta fiesta y con el novio ¿Tú crees? Sí, claro ¿Por qué? ¿Qué? ¿Todo bien? Ya debería haber llegado Felicity, así que... ¿Por qué te pones nervioso, Oli? Sí, ya están casados de todas formas Y además no invitaste a nadie más que a John a la ceremonia Bueno, estabas en el hospital y estaba desesperado, ¿está bien? Sí, ya sé, ya sé Oliver Hola Laila se disculpa por no haber venido Argus no para misiones por bodas Bueno, ella esperaba que lo hicieran por... Este... Te felicito, amigo ¿Y dónde está la novia? No lo sé Daina dijo que tenía un plan, pero... Bueno Mamá insistió en que entráramos así porque no hubo ceremonia tradicional Lo cual me reprochará por el resto de mi vida Bienvenido a la familia ¿Hijo? ¿Puedo llamarte así, verdad? Claro Sí, hazlo Perfecto Quiero que sepas Que ya los perdoné a ambos por fugarse Y desaparecer Y... Por haberle pedido matrimonio hasta que fuiste inculpado Ah, de hecho Felicity me lo pidió Vamos, dona, para que disfruten su día Ya lo tuvieron sin nosotros ¿Lo olvidas? Creo que siguió la tradición de las mujeres Smog No tener bodas tradicionales ¿De qué estás hablando? ¿Tuviste bodas? No Nos casó un rabino que se hace pasar por Tom Jones Eso no es tradicional Creí que amabas a Tom Jones No, el que lo amaba eras tú Al menos yo tuve una boda judía En serio, chicos ¿Qué les costaba conseguir a un rabino? O a un jupa Olivera Robaré a Felicity un momento ¡Claro, adelante! Ahora vuelve Solo estaba diciendo Esos locos ya son tus suegros Ya es tarde Si quieres cambiar de opinión No lo cambiaría por nada En serio me amas Siempre supe que terminarían juntos ¿No te lo dije, cielo? Lo dijo Aun cuando supe que cancelaron su compromiso No dejaba de repetírselo Felicity y Oliver nacieron para estar juntos Se reconciliarán ¿No te lo dije, cielo? Lo dijiste Lo dije Pues nos alegra que viniera Perlos nos da gusto Les diría que se mudarán a Abytown Pero supongo que no puedes como alcalde de Ciudad Star Nos encanta Abytown Pero este es nuestro hogar ¡Claro! ¡Gracias! Gracias.